Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo 24, mucho más que tecnología, como siempre te decimos. Vamos a intentar resumirte en media hora lo último en tecnología y tendencias de la semana. Una cámara pensada para detectar ladrones, pero vos me dirás, las camaritas de seguridad todas están pensadas para detectar ladrones, claro. Pero esta es diferente, primero, por la calidad de la cámara, 1080p, esto quiere decir que es una cámara Full HD, con una visión de 130 grados, muy fácil de conectar. Fijate, fíjate lo que es la imagen, la calidad de imagen, con un ángulo de visión de 130 grados, cuesta 199 dólares, pero te va a brindar algo diferente a otras cámaras de seguridad. Primero que tiene micrófono y altavoz, por lo tanto te podés comunicar, no solo escuchar lo que pasa en la puerta de tu casa, sino comunicarte y asustar, ¿por qué no?, a una persona que se acercó a la puerta a molestar o a intentar robar. Pero la particularidad es que tiene un sistema de detección de movimiento que combina un sistema de reconocimiento de objetos. La cámara está conectada a internet, esto significa que al capturar una imagen, un algoritmo trabaja con los servidores de Nest, y determina si ese movimiento se debe a la presencia de una persona, para que no te confundas, porque por ahí un gato, una paloma, está molestando y no es lo mismo que una persona, un posible ladrón. Si encuentra una persona, captura una imagen y nos la envía a nuestro celular. Suena la música y sabes de qué te voy a hablar, de Star Wars. Atentos fanáticos, porque van a poder volar en un nuevo avión pensado en la saga de películas, hasta el momento siete películas que tenemos de Star Wars. Ya vimos, ya conocimos a BB-8, también a R2-D2, dos de las personalizaciones que tienen estos aviones de una línea aérea japonesa. Y ahora conocemos a C-Tripio, un avión dorado con toques de negro, rojo, algún detalle en verde también que podemos ver de esta aerolínea japonesa que vuela entre Osaka, Sapporo, Tokio. Son todos vuelos internos, lamentablemente, pero bueno, si estás en Japón, si pasaste por Japón, vas a poder disfrutar de uno de estos tres aviones. Son cuatro en realidad, hay uno que es genérico de Star Wars, uno personalizado como Arturito, ploteado como Arturito, otro como BB-8, el nuevo androide de la película número siete. Y el último, este que estamos viendo, que homenajea al gran C-Tripio, un nuevo avión pensado en Star Wars. Somos fanáticos de las selfies, de la autofoto, pero tenemos el inconveniente de que o tenemos un brazo largo para poder sacar una buena foto, o tenemos que recurrir al palito de la selfie, que siempre aparece en la foto y no queda tan lindo. Mirá lo que son estos anteojos, hueón se llaman, tienen un botón de selfie, son lindos además. O sea, vas a poder usarlos como anteojos negros y también, por qué no, como control inalámbrico de tu celular. Cuestiones a tener en cuenta, primero el precio, 19 dólares, son menos de 300 pesos si lo pesificamos. Después, la variedad de colores y modelos, fíjate, cada chico tiene uno distinto. Y después que no necesitan una aplicación aparte, simplemente lo vinculas a tu celular con Android o con iOS, presionas el botón y te sacas una foto. Un juego de mesa diferente. Tantas veces decimos que no queremos a nuestros chicos siempre frente al Cellular Play o una tablet, que esta es una buena idea. Ojo, es una combinación. Vamos a necesitar una tablet para jugar a Kosky. Kosky es una combinación, es un juego de mesa combinado con elementos dibujados con realidad aumentada. Fíjate, tenés que ubicar la tablet delante de esta estructura, la cámara va a detectar la estructura y van a empezar a aparecer personajes que no están en el mundo real, que aparecen en este mundo virtual. La realidad aumentada es una combinación de realidad virtual con la realidad. Fíjate lo que tienen que ir haciendo, ubicando bloques de madera imantados que van formando estructuras y personajes virtuales van apareciendo en esas estructuras. No solo personajes, sino también elementos del juego. ¿Cuál es la misión? Llevar al protagonista de una punta a la otra del juego superando distintos obstáculos. Me parece una muy buena propuesta para que no solo jueguen con la tablet, sino también con un juego de mesa. Una manera diferente de escuchar música, de disfrutar de sonido premium sin necesidad de utilizar auriculares, de moverte de manera segura sin aislarte de lo que te rodea, de disfrutar de horas de música sin cables. Ese collar que vemos, que se llama Next Sound, tiene parlantes estéreo y te permite que puedas escuchar música y andar en bicicleta sin tener que estar metido en tu mundo. Que puedas caminar por las calles, que puedas realizar actividades deportivas y escuchar tu música en todo momento, pero pudiendo prestar atención a lo que ocurre en el ambiente. Almacena el collar hasta mil canciones en sus 4 gigas de memoria interna y se sincroniza además con tu celular de manera inalámbrica para poder escuchar la radio, por ejemplo, o canciones que tengas en tus servicios de música dentro del celular. Pensado para deportes como ciclismo, running, skate, entre otros. Es hipoalergénico, hecho de silicona, ergonómico y liviano. Va colgado del cuello y tiene un sistema de fijación por imanes. Que se prende a la ropa y que permite que no se mueva. Se puede sincronizar hasta con 3 dispositivos a la vez. Y se puede utilizar para responder llamadas telefónicas. Su precio, 80 euros. Semana de novedades en el mundo de los videojuegos llega el 2 de agosto. La Xbox One S, la consola de próxima generación de Microsoft en un formato reducido, un 40% más chica que la tradicional y encima con la fuente de alimentación dentro del equipo, lo que la reduce también en tamaño. Reproduce video en 4K, Blu-ray y también servicios de streaming al estilo Netflix, los que te dan una posibilidad extra para ver contenidos en tu consola. Los juegos clásicos y también los clásicos de la Xbox 360, todo en un tamaño más pequeño. El precio, la más chiquita, 299 dólares. La más grande de 2 teras, 399 dólares. Aparentemente así será el nuevo iPhone 7. Pocas novedades para el equipo de la compañía californiana. Lo que podemos ver a simple vista es una cámara más grande. Fíjate, ahí está siendo comparado con un iPhone 6S. Un cambio en las antenas del equipo, lo que hace que la parte trasera quede más limpia, quede, sea metálica por supuesto, pero más limpia en cuanto a la distribución de las antenas que ahora estarán en los extremos. ¿Qué va a pasar con el conector? Ese famoso conector que nos permite ponerle auriculares. Bueno, aparentemente en esta versión desaparece el conector de auriculares. Si vos me dirás, ¿cómo escucho música? Bueno, tal vez puedas conectarte por el conector Lightning con auriculares que te provea Apple o de manera inalámbrica. Con conexión inalámbrica para poder escuchar música sin cables. Otras filtraciones hablan de tres equipos, tres tamaños de equipo. Un iPhone 7 Pro, un iPhone 7 Plus y un iPhone 7, los últimos dos similares a los que ya teníamos en la versión 6 del equipo. Los grandes cambios vendrían el próximo año, que se cumplen 10 años de la salida del primer iPhone. Con pantalla OLED y encima sin botón físico. Revolución Robot en la Granja. Ahora llega Swagbot, una especie de perro artificial utilizado en el campo. En este caso está siendo probado en Sydney, en Australia. Un robot artificial que no se canse y que detecta animales enfermos. Que mientras tenga baterías puede controlar de manera autónoma al rebaño. La idea es que cumpla las funciones de un perro pastor. Hace muchas cosas más también, podrás verlas en el video que te estamos mostrando. Su principal tarea es la de monitorear el ganado y moverlo un poco por la finca australiana, donde está pasando sus primeros días de pruebas. Fue desarrollado justamente por la Universidad de Sydney. Su diseño es bastante particular. Está basado en cuatro ruedas con tracción y suspensión independiente. Por eso puede superar obstáculos, como estamos viendo en este momento. Cualquier tipo de superficie dentro del campo puede superarla. También soporta distintas inclemencias del tiempo. Puede trabajar en combinación con un dron. Aquí lo estamos viendo. Un dron que va sobre su lomo y en el momento en el que necesita monitorear de una manera diferente, se desprende el dron y trabaja de manera autónoma. De manera autónoma o controlado a distancia, con cámaras y con micrófonos. Pueden escuchar cómo el ganado... Ahí está. Cómo se escucha al ganado. Cuenta con sensores de temperatura y de movimiento que le permiten conocer más sobre el rebaño. Alcanza los 20 kilómetros por hora. Y todavía no tenemos datos de la autonomía de su batería. El precio aparentemente saldrá a la venta a 20.000 euros. Las grandes ciudades tienen un gran problema. La imposibilidad de tener departamentos con gran cantidad de metros cuadrados. ¿Y cuál es la solución que trae el prestigioso MIT? El Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ori. Esta línea de muebles robóticos que cambian de forma dependiendo de las necesidades que tengas. En tu departamento. Realmente es impactante por el diseño y por el ingenio empleado en este mueble. Que podemos mover con un botón. Y si no funciona el botón también lo podemos hacer de manera manual. Escondemos la cama y movemos el mueble para que de golpe aparezca un living en nuestro monoambiente. Hasta el fondo, sí. Fíjate. Y aparece un living muy pero muy canchero. También por la noche lo que hacemos es transformar ese living en un cuarto. Un cuarto con un escritorio en caso de que necesitemos trabajar también. Fíjate de qué manera. Realmente hay una optimización del espacio gracias a Ori. ¿Cómo es el sistema? Bueno, ahora lo podemos ver. Una cama de dos plazas encima que se esconde en el mueble. Un escritorio que sale desde ese mismo lado. Y todo esto lo podemos mover hacia el otro costado para agrandar nuestro living. ¿Hacia dónde nos ha llevado la tecnología? Hacia cosas como estas, impactantes. Una casa realizada en Beijing, China, a prueba de terremotos. Hecha con una impresora 3D. Sí, una adaptación de esa tecnología que hace tiempo te mostramos en Mundo 24. Y que viene ganando terreno en distintos ámbitos. La casa se realizó en tan solo 45 días. Y es capaz de resistir intensos terremotos. Es una casa, si se quiere, de bajo costo. O por lo menos que pretende ser de bajo costo. Pero hecha de hormigón y con una estructura muy, pero muy firme. Cada vez más humanos los robots que vamos conociendo en Mundo 24. Su nombre, el de este que te estamos mostrando, es Durus. Fue desarrollado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de los Estados Unidos. Más conocida como DARPA. En este video podemos ver como Durus se mueve y camina como un ser humano. Fíjense, ahora vamos a comparar la pisada con la de un ser humano para ver de qué manera se da. Tiene tendones y articulaciones similares a las de un ser humano. Eso es lo que le permite esta movilidad que estamos viendo. Fíjate, ahí está. Caminas, o camina el robot en realidad, como si fuese un ser humano. Qué tiene de particular también que puede realizar toda su labor sin necesidad de estar conectado a nada. Ahora lo vemos conectado, pero por cuestiones de seguridad, para que no suceda ningún accidente. Cada vez más humanos, cada vez más perfectos estos robots humanoides. En este caso DARPA, que camina como un ser humano. Vas a ver la película Tron, Cyclotron. Es el nombre de esta bici futurista, hiperconectada y con nuevas funciones. Lo diferente es esto que estamos viendo en sus ruedas. No tiene rayos. Es un modelo fabricado en carbono. Tiene un peso de 11,6 kilos, muy liviana. Recoge toda la información del ciclista, claro, porque también sirve para entrenarte. Es un proyecto que busca financiamiento y que está a punto de convertirse en realidad. Una bici que quiere transformarse en el nuevo sistema de transporte individual del futuro. Un diseño muy, pero muy interesante, con luces LED que permiten intensificar la espectacularidad de la bicicleta. Y además con todo esto, conectividad total con nuestro celular. Es un modelo eléctrico que tiene una autonomía de 8 horas. No tiene rayos en sus ruedas. Ese espacio está pensado tal vez para cargar elementos. Su precio, 900 dólares. Para aquellos que saben de este tipo de equipos, no es tan cara. A pesar de que, por supuesto, es un precio altísimo. Cyclotron, la bici del futuro. Nos metemos en el mundo de la Fórmula 1 y lo hacemos junto a Nico Hülkenberg, conocido como Hulk, piloto de Force India, uno de los equipos de Fórmula 1. ¿Y por qué nos metemos en la Fórmula 1? Porque vamos a probar estas gafas que permiten algo llamado eye tracking, el seguimiento de la mirada. Ese punto rosa que van a ubicar en la pantalla es hacia dónde mira Nico cuando está dentro de su monoplaza. Y, por cierto, poco espacio, ¿no? Dentro del vehículo de Fórmula 1. Bueno, fíjense cómo ha desarrollado, no solo él, sino los pilotos de Fórmula 1 en general, una visión periférica que le permite, con pocos movimientos, detectar lo que sucede a su alrededor. Muy pocos movimientos y los pocos movimientos que da son rapidísimos, en milisegundos. Algo que han estudiado se ha perfeccionado en pilotos de la categoría que necesitan tratar de sumar la mayor cantidad de información posible para tomar las decisiones más apropiadas. Fíjate, cuando se incorpora a la pista y luego salir de boxes, mire rápido, al espejo, más rápido que cualquier otro ser humano. Esto es lo que nos cuenta el informe, para poder meterse en la pista y no sufrir un accidente. De la Fórmula 1, en primera persona. Los autos solares están cada vez más cerca. Estos son los verdaderos vehículos impulsados por la energía del sol, generados por Hanergy, una compañía china que presentó cuatro conceptos futuristas en Pekín y que todos se apoyan en forma importante en el sol, como forma de conseguir la energía para moverse. Cuatro conceptos que se dejaron ver en funcionamiento, que son prototipos, por supuesto, pero que nos permiten conocer un poco más de qué manera va a funcionar. Ahí tenemos las baterías ubicadas en la parte baja, que es algo fundamental para este tipo de equipos que tienen. Paneles voltaicos, paneles fotovoltaicos en el capó y en el techo, una mayor cantidad de superficie posible para poder capturar la energía del sol y transformarla en energía eléctrica. Algo que hay que aclarar. Estos vehículos cargan sus baterías con estos paneles fotovoltaicos, con la energía solar, pero también pueden ser cargados en estaciones eléctricas pensadas para helio. Esto es para que no nos quedemos sin batería a mitad de camino, teniendo en cuenta que los paneles pueden cargar, pero, por ejemplo, necesitan seis horas de exposición al sol para generar entre 8 y 10 kilovatios y de esta manera brindar una autonomía de 80 kilómetros. Y la idea es, por supuesto, lograr mayor energía para estos autos eléctricos. Por ejemplo, con carga completa, uno de estos vehículos podría darnos hasta 354 kilómetros de autonomía, combinando al máximo ambos sistemas. Ahí están los vehículos, allí los ven. Pasamos de animaciones a vehículos reales que fueron presentados. La idea final también es que existan colectivos que tengan paneles solares en su techo para alimentar sus baterías. Arte y cultura es el nombre de una nueva aplicación de Google para aquellos amantes, justamente, del arte y la cultura. La posibilidad de tener en la palma de la mano obras de los más conocidos artistas, la chance de ingresar a las exposiciones más importantes del mundo, la posibilidad de meternos dentro de esas obras y de hacer zoom, por ejemplo, con una precisión increíble, porque cada una de las obras fueron escaneadas en alta calidad. Podemos ver objetos ir moviéndonos en las distintas etapas de la historia de la humanidad, podemos ver esculturas, podemos ver también monumentos históricos, y podemos recorrerlos en 360 grados, también pensando en la posibilidad de tener un cardboard, unas gafas de realidad virtual, y movernos de esta manera, conociendo el mundo, metiéndonos, por ejemplo, en medio de un concierto, y viviéndolo de esa manera con las gafas de realidad virtual. Acá tenemos una obra, fijate el zoom que podemos hacer dentro de la pintura para poder conocerla a fondo. Eventos históricos, figuras históricas, también movimientos artísticos, ordenados por tiempo, por color, todo lo que pensemos está dentro de esta aplicación que es gratuita, y que se llama Arte y Cultura, y es lo nuevo de Google. Primera experiencia exitosa de un colectivo sin piloto. En realidad es un colectivo semiautónomo, porque ahora van a ver que tiene una persona sentada al volante, pero que no toca ese volante. Uniendo Schiphol, que es el aeropuerto de Amsterdam, con el centro de la ciudad, unos 20 kilómetros de recorrido de este colectivo de marca alemana, que además tiene lo último en tecnología dentro del vehículo, por ejemplo, la posibilidad de cargar tu celular de manera inalámbrica, con solo apoyarlo de esta manera. ¿Qué cosas hace el colectivo? Primero que mantiene la velocidad y el piloto automático. Reconoce las señales de tránsito. También si te metes dentro de un puente, enciende las luces, y se ilumina detectando que algo ocurrió, que algo cambió. No está tocando el volante, mírenlo. No lo puede creer la señora. La chance de moverte por la ciudad en este colectivo futurista es real, porque fue probado en esos 20 kilómetros de recorrido. ¿Qué más? Por ejemplo, detecta con sus cámaras y con sus sensores si alguien se cruza en el camino. Ahí está, se cruza. Bueno, el colectivo no arranca porque hay un obstáculo, una persona, un vehículo, un animal, algo que se cruzó, que fue detectado y que hace que el auto frene, por supuesto, que va a una velocidad o respeta la velocidad máxima de cada una de las rutas que toma. Una primera experiencia exitosa de este vehículo semiautomático que fue probado en las calles de Amsterdam. Portátil, para llevar en el bolsillo Iris Pen, es un escáner que te va a servir para capturar distintos fragmentos de tu libro. Por ejemplo, para subrayar las partes más importantes, seguir armando una especie de resumen de tu libro, porque reconoce 138 idiomas, porque todo lo envía a tu celular, a tu tablet o a tu computadora, porque eso también lo sube a la nube para que lo tengas en cualquier momento, en cualquier lugar, porque también transforma los contenidos de texto a voz y viceversa, porque se puede conectar con una aplicación disponible para iOS y también para Android, porque es chiquito y podés llevarlo en todo momento, en todo lugar, por ejemplo, qué sé yo, en el colectivo, subrayando un libro y capturando los momentos más importantes. Iris Pen, un escáner de bolsillo. Llegamos al final de Mundo 24, intentamos en media hora resumirte lo más importante en tecnología y tendencias, esperamos que te haya gustado, recordá seguirnos en redes sociales, arrobafercarolei en Twitter, fercarolei en Facebook, también en Instagram, y seguirnos en YouTube, suscribirte al canal youtube.com barra fercarolei. Cerramos con música. Cerramos con música.